Bueno, nos encontramos con Ignacio Rublio en el Club Húngaro por el segundo aniversario del Compromiso y Asociación Peñarolense. Contame a nosotros y a la gente, ¿qué es el Compromiso y Asociación Peñarolense? Bueno, es un grupo que está liderado por Pablo Sierra, al cual considero un amigo y un enorme peñarolense. Es un grupo que tiene muchas similitudes y muchos puntos de contacto con nosotros y con el cual vamos a compartir toda la campaña y si Dios quiere siempre gobierna Peñarol. Vos sos un candidato a la presidencia de Peñarol, pero no por eso dejaste de ser hincha de Peñarol y sos uno de los pocos dirigentes que andan en la tribuna. ¿La gente de Peñarol te pide algo en la tribuna? ¿Te dice algo? Bueno, sigo yendo a la tribuna porque es donde me gusta ver el partido. Y es más, durante los partidos cada vez que se me arrima alguien le digo déjeme ver el partido y después igual me quedo una hora después que termine hablando. Esa cercanía con la gente es la que a veces te hace no perder de contacto lo que la gente quiere, lo que ve desde afuera, te ayuda a tener siempre frescas las expectativas del hincha. Así que pienso seguir yendo a la tribuna, pase lo que pase, pero aparte porque me hace muy bien. Te voy a tener que preguntar esto, ¿cómo es tu relación con Juan Pedro? Buena, buena y cuando no es tan buena porque tenemos algunos roces, intento enseguida mejorarla porque soy presidencialista por naturaleza, porque eres el presidente de todos nosotros, votado por los socios. Definitivamente queremos ganar la elección, queremos que se termine un periodo, pero hoy es nuestro presidente y se le debe todo el respeto. Ataquí la palabra a Ignacio Rubio para Globa Reportivo. Muchas gracias por tu tiempo. A la orden siempre y gracias por venir.